El departamento de Chocó es un lugar rico en cultura y biodiversidad, lo que no es un secreto. En esta tierra llena de selvas encontramos a los médicos tradicionales, quienes hoy nos hablarán de la balsámica, una bebida que por años ha servido para curar enfermedades, picaduras de culebra, ayudar a las mujeres a concebir y a los hombres a lograr un mejor desempeño sexual. Esto y más a continuación desde lo empírico y lo científico. En una botella encuentras tú la diversidad de todas las especies vegetales medicinales de aquí del Chocó. Entonces la balsámica es un conjunto de plantas, entre ellos las más características son los bejucos, tallos, raíces. Dependiendo de los principios activos y dependiendo también para qué la va a utilizar uno. Las balsámicas son típicas, eso viene de tradición en tradición. La utilizaron nuestros ancestros y la siguen utilizando nuestros viejos, nuestros campesinos, para diferentes formas, para diferentes curaciones, para diferentes efectos. Yo me lo he hecho a mi papá, mi papá sabía y era el que me enseñó. O sea que él tenía pues digamos un tío que era curador de culebra, ¿cierto? Y entonces él pues lo fue enseñando, porque a esa persona le dio como para costumbrar cosas venenosas también. Y entonces ese tío fue que le enseñó a él y él me enseñó a mí. Hay partes donde ni siquiera hay un médico y antes de que lleguen a un médico, lo primero que se consigue es con un médico tradicional. O sea que van a decir aquí hay partes donde nunca hay un médico, pero tienen una persona allá, que esa persona que se dedica, bueno, se le volvió una culebra, ese cura, se enfermó de este paloismo, ese le hace su baño, se enfermó de este tipo, ese le hace su baño. Mi abuelo era curandero, vivía en la quebrada que se llama Charco Negro. Y allá iban gente que le mordía culebra, que tenían tipo, que tenían cualquier variedad de enfermedades, iban donde él a que él los curara. O sea que desde aquí el pueblo de Gatán puede ir dos horas en camilla, o tres horas, llevó a los talleres a quebrar y allá los curaban. Entonces uno se fue inclinando también por la parte de la curación. Entonces yo fui aprendiendo y con él, de pronto uno se iba atrás de él, al monte, que le iba cogiendo plantas, una planta, ¿esta para qué sirve? Yo no sé qué sirve para esto y esto, y así mismo le iba dando las indicaciones a uno para la zona de la curación. Estos médicos tradicionales históricamente han sido la primera línea de defensa que tienen estos dos miembros de comunidades o los pobladores de este territorio para satisfacer sus problemas de salud y enfermedad, y son los que históricamente han hecho este trabajo en estos territorios. Por eso pues, desde el Instituto, lo que venimos haciendo es validar estos tratamientos a fin de documentarlos y hacer, por qué no, un reconocimiento a estos hombres y mujeres que han prestado su servicio a lo largo y ancho del territorio de Chocobio. Hay dos tipos de balsámicas, que son las secas, ahora les voy a mostrar a ustedes, que son las hierbas, hojas, beguos, costallos, que son solamente secas, hidratados, y una que es para fertilidad, para tener hijos, tanto hombres o tanto mujeres que no han podido ser padres. Estas hierbas son frescas, mira la diferencia esta con otras balsámicas, estas son secas, estas son secas, hojas secas, hojas secas, todo esto está seco, estas son frescas. Entonces yo no las puedo dejar así, porque de aquí para arriba se me pude, ¿me entienden? Porque se les permite el oxígeno. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que echarle el líquido hasta tenerla al tope de la hoja, pues son frescas. Esta es fresca, porque esta es para tener, para la fertilidad, para tener hijos. Tenemos testimonios de personas que no han podido concebir, y que una vez se han sometido al tratamiento de la botella, antes de vivir. Inclusive hay testimonios hasta fuera del país, que es un testimonio de cosas. Que una persona, pues digamos, que es una culebra, pues digamos, entonces se toma un traje de la zanica y ya llega a donde le, a donde haya un médico que lo pueda, lo sabe como, va a protegerlo ya. Y también como para brujo, esas cosas de maleficio que le hacen a otro. Una persona, digamos, que le hacen un mal y que le presenta ahí mismo, le dan un trago de eso y lo vomita, ya. Y otras que le hacen ahí como para personas que tienen falto, pues, de deprotencia también. Hay una balsámica que sirve para controlar los parásitos para los niños. Otra que sirve para controlar los gases que le atacan mucho a las mujeres ya maternas, que sufren de gastos, cosas parecidas. Y ya la otra, que no es tan importante, pero si es necesaria a rato, que es para la impotencia de su alguien. Las buscan. Se sabe que todo parece que es la... Ese es... ¿Qué le dieron? El amor de la casa. Una vez preparada la botella, lo que hacemos es acompañar eso con el testimonio de las personas que consumen la botella, dependiendo para que la usen. Si en el caso concreto de impotencia, hemos documentado casos en los cuales muchas personas consumiendo la botella y que tenían problemas de potencia, de potencia o de potencia sexual, pues, han satisfecho sus problemas en la sexualidad. A mí me encargó un minero, trabajaba a otro lado. Y en ese tiempo, era tiempo de corerme, yo era la hice. Y me dije, come, ¿y cómo se tomaba? Y yo decía, bueno, y como a los cinco días, llegó todo asustado, yo, que le había cogido una orinajea que cada vez que tomaba eso orinajea, y yo, no, yo, ¿para qué la mandó a hacer? Es para botarles el frío, eso le saca toda la fricandad que usted tenga. Y que, que alguna orinajea, y yo, yo le dije a usted, que cuando le cuesta la gana de orinar, no se demoraba para desarrollar, pero para darle para que se orinan los pantalones. Y le saca la fricandad, como eso pueda caliente. Claro, yo le saca la fricandad, y yo le dije, bueno, ya yo le expliqué, como a los quince, a los vimos, y me dijo, hombre, así como usted me decía ella, ya me siento bien, ya no siento la fricandad, esa dolencia que me tenía por antídoto. La balsánica, por ejemplo, la antídota, es una balsánica muy interesante, porque nuestros mayores han venido manejando este trago en ayuna, antes de irse a las labores de campo, para evitar que si les ofende una culebra, el veneno no los vaya a matar, no coja fuerza en el organismo. Daba tiempo llegar al hospital y al médico para que le curaran el veneno. En eso consiste. Y el estudio casi concibió con el concepto que dieron en la universidad, en el laboratorio de la Universidad de Antioquia, porque lo que dicen es que el veneno hace que la sangre se quede como dormida, recurrente, como que no corra, no corre por las venas rápido, entonces el veneno al picar la culebra no se va rápido al cerebro y no mata a la persona. Vinculamos a un médico que por su tratamiento para la hipertensión arterial consideramos que era importante tenerlo y validar su tratamiento. Otro médico que tiene un tratamiento para el colesterol, también. Igual otros que preparan botellas balsámicas, o sea, entendiendo las botellas balsámicas como composiciones que son usadas para diferentes afecciones, que algunas pasan de lo mítico a lo tradicional. Por ahí, uno entra como investigar. Lo mandan con una perrona al monte a investigar las plantas que uno conoce. Es una efectiva para determinar al perrona. Yo me golpeé con el pedal de la bicicleta porque tenía problemas de azúcar. Tenía la azúcar muy alta. Y que no se me podía, digamos, cicatrizar la vida. Estatándome de controlar la azúcar. Comencé en el hospital a darme ciertos medicamentos oficiales tal como glucón e insulina. Por esa enfermedad me iban a amputar la pierna. Posteriormente me dieron de alta 100 perros y ya comencé en la casa con los manicamentos de las plantas. Ya no utilizamos el burocrón ni insulina, sino que comenzamos con las plantas naturales. Yo era la que más me hiciera. Hasta cuando se ganó la guía. Cuando ya me sentí mejor, que me alivié en el hospital, que no hubo necesidad de amputarme la pierna, regresé al hospital a hacer presencia para que vean de que con las plantas también uno se cuidaba. Ahora los médicos están buscando a unirse con, como primero les decían, tegua, como por desvalorizar. Pero ahora han puesto cuidado que no es tegua, sino que es un médico también, porque hay cosas que no las curan ellos. Más vale descomponen al ser humano y lo puede uno. Y acá con sus plantas lleguen y lo arreglan. Pura, lenta, pero segura. Ya, mientras que los calmantes químicos son buenos, ellos no pueden supostimar, pero igual producen calmantes, más no curación definitiva o radical de enfermedad. Que es lo que quisiéramos por hoy. Balsámica viene de balsamo, extracto, si me entiendes. Entonces, ¿qué viene a pasar? Que hay diferentes tipos de balsámica. Cuando hay balsámica, una para la picadura de culebras de araña, otra balsámica para el pamo de las mujeres, otra balsámica para la potencia sexual, otra para fertilidad, y una para el paludismo. Y hay otra. Entonces los campesinos de nuestros diferentes municipios, cuando se pica una culebra, cogían, ya tienen sus hierbas, son hierbas amargas y todo eso, y lejucos, y se tomaban un trago y boom, la culebra, se les perdió el efecto de la culebra. Y así hay viejos que tienen 80, 90 años y hasta ahora tienen su botella y tienen hijos, y uno cree que son de los vecinos y son de estas botellas de balsámica. La mayoría de balsámica la utilizan para sacar el frío. Aquí en el Chocó cuando se habla de frío, frío es sinónimo de pasmo, frialdad. O sea, cuando yo digo que una persona está fría es porque sexualmente ya no funciona. Entonces casi siempre las personas, sobre todo los mayores, cuando buscan una balsámica, la buscan porque de pronto quieren tener una mejor erección o de pronto demorar más en un encuentro sexual. Todo el mundo sabe aquí en Quito que cuando un niño tiene problemas de lombrices, se le hace una balsámica para las lombrices. Yo tengo un niño de 3 años, él se me enfermó. Yo vivía babiando lo que comía, me vomitaba porque vivía babiando. Y ahí mi mamá me dijo, ese niño lo que vi en el lombriz. Ahí cogió su botella, caramba, la santificó, la flotó. Yo le apreté la boca y a ella le dio la boca y lo metimos allá. No le echó aquí en la cabeza, le echó aquí en la nariz. Y a ella cuando le echó en la nariz, ya lo hizo. Y ahí él también le echó aquí. Y ya, me quedó dormido, ese momentito, me quedó dormido. Ya cuando el petó, ya el petó jugando, el petó hambriado. Que no quería atender, vino a su sopa porque él no le gustaba su sopa, su comida, que es la peta. Y ahí ya, me sentió mejor. Me lo hizo tres veces y ya, y ahí me lo he vuelto a molestar. Depende para qué se utilice. Si la persona de pronto tiene la teja medio corrida, entonces se le hace una balsámica con un vejuco que se llama el vejuco del sol. Como también, si a la persona le han dado lo que llamamos aquí folclóricamente agua de las tres canales. Entonces, para sacar a esa persona de ese estado de postración y de dominio de su compañera, que lo tiene de pronto cogido, como dice uno folclóricamente, entonces se le hace una balsámica para sacarle todos esos males. Que sí, hay cualquier cantidad de balsámica que cada una tiene sus diferentes usos, sino que casi se basan, la mayoría, casi en las mismas plantas. Pero con unos rituales especiales, que si de pronto esta balsámica es para tal cosa, a sí mismo se le dice este para esto. A cada una se le hace su invocación especial. Aquí en el Chocó tenemos ciertas plantas. Entonces, las plantas que sirven para una balsámica, pues ya uno las tiene clasificadas. Y como yo soy amigo de la gente que cultiva este tipo de plantas, entonces yo les encargo esas plantas y ellos me las traen aquí. O sea, no es que yo las cultive, sino que en eso tiene mucha cabida el campesino, el que vive en los montes, que ellos me traen con mucha frecuencia lo que yo les pido. Hay plantas que se tiene que uno ir a las montañas, como decimos por acá, montaña más espesa para poder conseguirla. Eso no se consigue, hay unas que no se consigue así, cerca de río, otras que sí se consigue. Se tiene que uno que montase acá al día así. Para una balsámica lo primero que tenemos es una botella oscura, para que los árboles ancestrales se conserven. Para iniciar necesitamos echarle, para que conserve su sabor, le vamos a echar a ni. De primer lugar, porque la ni va a quedar abajo. O sea, para que así cuando le echen el licor, vaya soltando la sustancia de... De esta planta. Entonces ahorita le vamos a echar la hierba de carpintero. Todas las hierbas que sean, que sean, que para echarle una botella, que sean con la luna buena. Entonces ahora procedemos a echarle jengibre. Es picante, como igual que el pipilongo y la pimienta. Ahora procedemos a echarle ajo, siete, siete dientes de ajo. Echamos cebolla. Ahorita le echamos el corobá. Le echamos la chocó, ya la está adentro. Le hemos echado pipilongo. Le voy a echar otro poquito más de pipilongo que me sobró. Para que quede un poco más compacta. Albacaca santísima. Que es una de las mejores albahacas que hay medicinalmente. Tenemos bejuca el sol. Que vive para proteger el cuerpo. Para contrarrestar las malas energías. Me trae la suerte. Entonces le echamos la mancha de justicia. Le echamos hierba carpintero. Le echamos a mancha guapo también ya. Un poco de corobá. La reida. Se falta muy poco. Tenemos una raíz de chontaduro amarillo. También que es excelente para el ojo. Esta ya está quedando lista. Con esencia de nuestro pacífico. Pueden ver ya. Plena y compacta para poder consumirla. Le echamos el alcohol y deja que lo que está adentro se cocine con el alcohol. Entonces ya tendrá un poco que se bajara un poco lo que tiene adentro ya una vez que esté cocinado. Entonces uno puede esperar por ahí sus 15 días con el alcohol dentro. Para poder optimizarlo a consumirlo. Esta botella. Esta es de mi cura de integración. Yo la hice para algo que la necesito. Tiene parte del profebril y tiene parte también de carey. Esta botellita es mi salvación. Porque cada vez que la utilizo la maíz ampara. Me ayudan todo lo que yo más la necesito. Esto sirve para uno como hombre digamos tener contacto sexual. Esta balsámica es la misma 46 que está allá. Pero la diferencia que tiene es que tiene cuatro pichas. Entonces tiene la picha de Cusumbí. La picha de la Tortuga Carey. La picha de la Guaguamacha. Y la picha de Babilla. Estas son las pichas. Las pueden mirar por dentro. Esta grande es la de Cusumbí. Esta que está acá. Es la de Guaguamacho. Y las otras son de Babillo. Vean acá las pichas. Es el biche para conservarlo. Usted puede usar un trago que eso no. Está fermentado. Y ese es el que se conserva. La conservación del biche es más que todo porque el biche uno lo tiene como algo muy natural. Que no tiene tanto químico. Pero el aguardiente como tiene tanto químico sí coge la planta y las deteriora más. Este líquido es el aguardiente biche. ¿Por qué se le echa el aguardiente biche? Para conservar con más estabilidad las plantas. Si le echamos aguardiente hecho, el aguardiente hecho es muy fuerte. Entonces cocina las plantas y pierde la sabía. La delzámica se puede cambiar de líquido una sola vez. Por ejemplo, yo la tengo de biche, está llena de biche, biche. Si la quiero cambiar aguardiente, entonces la desocupo y la cambio aguardiente. O si la tengo aguardiente y no quiero tener a whisky, la desocupo y la tengo whisky. Si hay de raíz, se le puede echar aguardiente. Porque las hojas, cuando llego a hojitas, los trago calientes como el rojo. La mazacotea y entonces no dura la botella. Si es de raíz, bien preparada, con raícitas y tallos, entonces sí resiste cualquier trago. La balsámica y las plantas tienen su misterio. ¿Cuál es el misterio de ellas? Que no les puede dar el sol directamente. Entonces, el verde oscuro te protege que vaya a darte el sol directamente y el café oscuro te protege que también te dé el sol directamente. El vidrio de la botella cruda es más resistente que la botella clara. Porque ella tiene la tendencia de que de acuerdo con el conjunto de la hierba, ¿no? Entonces, crea una acción más poderosa. Y muchas veces las botellas se explotan, se revientan, porque no aguantan. Las de vino, que son las que vienen un poco oscuritas, según ellos era para que no se filtrara también lo que tenía. Porque la gente era muy, muy, muy dada a mirar las botellas que tienen, que tienen por dentro y así mismo quizá hacerle algún mal al otro. Si el otro tenía para curarlo, entonces con eso decían, no, mira la botella tiene esto y esto y esto. Entonces, démosle el trago de esto, que lo que tiene ahí dentro no le contará resta lo que le vamos a dar. Entonces, también era una vaina, un escondidío que la gente tenía para sus botellas. Las balsámicas generalmente, las que tengo, yo no las toco mientras esté mal dormido. ¿Qué es mal dormido? No es que yo me acosté y me dé un dolor de... No, si yo es el amor, no puedo tocarlas porque se dañan también. O sea, son misterios. Y son ciertos porque yo toco una balsámica y la toco a una mujer que esté mal dormida o tenga el periodo. Y la prueba es un día antes y la prueba es después y sabe diferente. O sea, hay que meter una hierba para ajustarla. Para coger una planta para X enfermedad, entonces utilizan la protección de la luna. Los cambios lunáticos. ¿Por qué la luna es análoga al hombre? Con buena luna usted la destapa y tiene que sacar la cara a un lado porque le puede botar la tapa. Ahorita esta me explotó porque tiene toda la fuerza de las plantas, suelta la medida. Y ¡pum! Los niños la mejadilla estapada con las plantas. Ella pone mucha fuerza. No es cierto que la espambula está buena. El menguante es que la gente siembra y corta. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando la luna está buena, generalmente los viejos ya saben que la luna está buena y que la luna está mala. Entonces, ellos dicen, no, corta la buena luna. Entonces, ellos llegan tan cortas las raíces y las plantas en buena luna. Para tú saber si una planta sirve para determinada enfermedad, simplemente se le hace un estudio fitoquímico. Entonces, ya con el estudio fitoquímico, tú sabes qué principio activo tiene, qué estructura molecular tiene. Entonces, de acuerdo a la estructura molecular, así mismo va a actuar desde el punto de vista de la farmacología. A esa botella balsámica también se sometieron a análisis fitoquímico en busca de identificar metabolitos secundarios, ya que se clavonoide, saponina, leucotoxianina, etcétera, que pudiesen explicar el efecto biológico de su presencia en la satisfacción de la dolencia, salud, enfermedad que se tiene. La reunión de estos elementos son los que nos brindan la botella a nosotros, la validación, y podríamos explicar el por qué la botella es útil para satisfacer esa consuma de salud. Hay unas plantas que hay que cogerlas de para abajo, así la hoja fuera, las hojas o las raíces, no se puede arrancar así de para encima, no se puede arrancar así de para encima, sino se coja y ahí se afoja por la tierra o así de sal, lo que es raíces, ya. Pero lo que es de planta, para coger hojas, digamos, este es el palo y la hoja, ¿cierto? Entonces hay que cogerlas así de para abajo, así las hojas, así de para abajo. ¿Y por qué? Porque dicen que tienes un misterio, pero la cogerla está arriba, entonces lo que trata es de veneno así, no baja, no es que sube. También es bueno que la planta, la persona que vaya a tomar la planta tenga una mano buena. Hay que hablarle a la planta, hay que decirle para qué se utiliza, ¿sí? Hay que tomar las plantas no muy tarde, no muy de mañanitica, a una hora promedio. Las plantas también descansan, todo el mundo sabe eso. Toda la planta uno tiene que hablarle cuando lo va a coger, ¿para qué la necesita? A lo contrario, la coge mudamente y al mismo la va a pegar. No sabe con qué fin la coge. O sea, la planta tiene su misterio, hay que hablarle para qué se necesita y para poner el compromiso de la coge. A lo contrario, no le hace ningún efecto. Tuvimos la oportunidad de validar tres balsámicas, dirigidas una a la cura o al tratamiento de la mordedura de serpientes. Esta balsámica es preparada por un señor que vive en San José de Guare. San José de Guare es un corregimiento del municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Otra botella balsámica que tuvimos la oportunidad de validar fue una botella balsámica utilizada por la señora Arnubia Moreno y utilizada para la infertilidad femenina. También tuvimos la oportunidad de validar una botella conocida como M60, preparada por Iván Chávez. El nombre M60 es porque yo tuve un hermano que era demasiado desmorboso. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la química y farmacia, él me dijo que me agradecía que yo le sacara un producto que él se lo pudiera tomar y pudiera estar con cuatro o cinco mujeres al mismo tiempo. Entonces, de ahí salió la consigna de la botella que yo hago, la M60, de que se tienen de pronto tres disparos sin sacárselos de allá adentro, que tú sabes, cuando yo hago el digo desde adentro, ya sabes a qué me refiero. La combinación de plantas, testimonio, análisis fitoquímico son los que nos dan los elementos para validar este conocimiento tradicional. Aquí en el Chocó, la gente que ha hecho balsámica, eso viene por tradición. Entonces, la prueba es que si todo el mundo busca estas balsámicas, es porque están sirviendo. Chocó, la gente que ha hecho balsámica, eso viene por tradición. ¡Suscríbete al canal! Gracias.